Si vivimos algo una y otra vez... ...puede que nosotros rompamos el círculo. Chicas... ¡Nos vamos! ¡Ay, Balik! ¡Descapada de chicas por fin! Que aproveche. ¿Queda más Raki? ¿No queda? Es espiritual. Nuestro objetivo es llegar al fondo de nuestros problemas, nuestras preocupaciones y miedos. Las espirales que nos atormentan. Te pido que me envíes a un hombre que me quiera de verdad, tal y como soy, por favor. No hay freno. Solo vosotros dos. Bueno, creo que empiezo a creer. ¿No es raro? Podríamos estar cargando con cosas del pasado. Pero no puedes evitarlo todo siempre o huir de ello. Entiéndelo. ¿Eres demasiado impaciente como para esperar las respuestas? ¿O como para descansar un poco bajo un árbol? Escucha, no puedes huir. ¡Quieta! Si os volvéis a pelear, os mato a las dos. Sí, claro. Todos cometemos errores. Los errores se pueden arreglar, Abba. Tengo suerte de teneros. Yo me operaré las tetas en cuanto llegue. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Sonido de sonido del mundo. Sonido de sonido del mundo. Gracias.